El gobierno de Canelones te recomienda mantener pocos contactos por semana y con el mismo grupo de personas para evitar romper tu burbuja social. En espacios comunes con personas ajenas a tu burbuja, utiliza barbijo, lávate las manos o aplica alcohol en gel y guarda el distanciamiento físico de 2 metros. No asistas a fiestas o reuniones con personas externas a tu burbuja. Evita compartir platos, vasos, cubiertos y mate. Recordá ventilar los ambientes donde te encuentres. Alto ser o estornudar, cúbrite la nariz y la boca con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. No salgas de tu casa ni consulta a tu médico si presentás síntomas o si estuviste en contacto con alguien diagnosticado con COVID-19. Infórmate sobre la situación sanitaria de nuestro país a través de los canales oficiales. Contamos contigo. Canelones te cuida.